Bueno, veo una mano. Cintia, mandamos los micrófonos hasta California. Cintia. Hola, Ernesto. Hola, hola. Sí, los que hacen viajes astrales, claro. Sí, sí, sí. Pero se me hace interesante porque mencionan que ahí es donde aparece el arcángel Miguel. Y se me hace curioso porque en el libro de Daniel se menciona que hay una petición que él hace y le dicen a Daniel que desde el momento en que él hace esta oración que ya estaba la respuesta. Pero, o sea, que venía el arcángel Miguel con la respuesta, pero se le opone el príncipe de Persia. También se menciona que en el cristianismo, no sé si otras áreas lo manejen así, pero que es en el segundo cielo donde están los principados potestades y los gobernadores de maldad, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de que sea ahí es donde está más bien la lucha entre entre las potestades, porque se conoce que el arcángel Miguel es el que culturalmente lo dicen, ¿verdad? Y también en la Biblia me parece que así es. El arcángel Miguel es el que siempre está asignado a proteger al pueblo de Dios o al pueblo de Israel. Entonces, ¿no será porque ahí es donde se está llevando a cabo toda la guerra? Oye, Cintia, yo creo que tú juegas con los doyers porque te echaste otro honrón. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! O sea, estás tocando temas, un tema muy importante. Sí hay, en el ámbito espiritual hay una zona donde sí hay una lucha. Es decir, lo que nos han hablado de espíritus, vamos a decirlo así, malos, que buscan hacer daño. El libro de Daniel, aunque no es un libro profético, así como tal, es un libro visionario, sí muestra cosas espirituales, de que habla de que las naciones, y hablando de naciones se refiere a los gobernantes, que están relacionados con espíritus. ¿De qué manera? No es de que estén poseídos, no. De que estos espíritus malos, por decirlo así, de manera telepática, o sea, ponen pensamientos de hacer cosas. Entonces, esa guerra espiritual, que ahí lo está manifestando de alguna manera Daniel, sí hay movimientos en el ámbito espiritual, con espíritus que todavía tienen ese odio, que todavía no hay amor en ellos, o sea, buscan hacer daño, ¿ok? Y hay esa lucha. Ahora, hablando de Miguel, de acuerdo a todo esto que, estamos hablando de esta cosmovisión en el judaísmo. Miguel es un arcángel, o es un ángel de alto rango, vamos a decirlo así, que en el ámbito espiritual todos son ángeles, pero los rangos, ¿sí? Se miden por su luminosidad. Entonces, Miguel siempre tiene la tarea de, como un guerrero, porque es fuerte, de protección, ¿sí? Está Rafael, está Gabriel, en fin. Rafael tiene que ver para ayudar a sanar cosas así, Gabriel el mensajero. En fin, hay diferentes actividades de acuerdo a toda esta cosmovisión, ¿ok? Lo que está mostrando. Y tú preguntabas de Miguel, Miguel es un guerrero. De hecho, ahí en el libro de Daniel 12, lo menciona, ¿sí? Que el que está protegiendo al pueblo de Israel, este es el ángel Miguel. Pero quiero, ahora sí que decirles que no es de manera exclusiva, sino que Miguel hace caso a las órdenes de Dios a proteger a donde tenga que ir a proteger. Porque la tierra, ¿sí? La tierra no se llama Israel, la tierra se llama tierra. Y dice Jeremías que él es Dios de toda la humanidad. Ok, entonces, lo que tú mencionas, Cintia, sí, sí hay movimientos en ese ámbito espiritual. También hay ángeles que Dios envía que estén contigo, que Dios envía que te guíen. Muchas de las cosas que te han pasado en tu vida, los ángeles te han guiado. Ok, esto lo vamos a aprender, creo que es la siguiente clase que Dios nos permita. Vamos a aprender acerca de qué hablan las escrituras sagradas acerca de los ángeles y qué relación tenemos con ellos, cómo se comunican con nosotros, en fin. Entonces, pues bueno, no sé si te pude explicar, simplemente estoy asentando lo que estás mencionando. Ok, Cintia, veo aquí más manos. Bueno, primero, Cintia, espero haberte ayudado a comprender un poquito mejor. Lo vamos a ir viendo durante el curso, tú ya estás en el curso, y se van a ir despejando más, más tus dudas, si es que había. Pero el comentario que hiciste fue muy bueno de antemano, Cintia, te lo agradezco. ¿Algo más que quieras agregar, Cintia? No, está bien, quiero escuchar a mis compañeros. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Igualmente. Bien, vamos con Darwin, luego viene mi querido amigo Tico de Costa Rica, José David, pues sería el segundo. Pero vamos Darwin Noguera, de Lima, Perú. Mandamos los micrófonos hasta Perú. Aquí estamos, pues. Próximo cumplir los 100 años de invencia. ¿100 años de qué, perdón? 200, 200. De el centenario. Ah, felicidades de antemano, mi querido. Sí es. Te escuchamos. Bueno, profesor, dos cositas. No llegué a, por supuesto, en el momento adecuado para escuchar toda la explicación. La voy a ver con más calma un poco más tarde. Pero en vista de lo que comentaba mi compañera y su intervención, quería preguntarle si, en este caso, Enoch era un cabalista. Uno. Y dos, tengo una curiosidad. Yo recientemente vi su entrevista que tuvo en el canal Enlace. Ah, sí, en el 18. Esa entrevista fue, bueno, fue maravillosa. Pero ese Ernesto que yo vi allí, que yo vi allí, es completamente distinto al Ernesto que veo ahora. Ahora, yo quisiera de su propia boca y su propia opinión, qué tanto ha cambiado después de un año y algo hasta ahora. que antes era en congregación personal y ahora es virtual. Ok. Oye, Darwin, desde Perú te echas otro honrón. Qué bárbaro eres, hermano. No hablas, pero cuando hablas traes todo. Miren. Híjole. Miren, sí. Esa entrevista fue en noviembre de 2018. Me invitaron porque ya tenían como año y medio de seguir mis enseñanzas. Y me invitaron a entrevistarme. Y bueno, pues fui. Me criticaron, me mandaron al infierno, me sacaron y me volvieron a meter. Y bueno. Yo simplemente fui a compartir lo que estaba yo aprendiendo. En aquel tiempo, precisamente en el 2018, podría yo decir que era un religioso. Porque yo, porque yo en enero del 2019, empecé a profundizar mis investigaciones con respecto a Yeshua de Nazaret. Empecé a descubrir cosas y el Ernesto del 2018, noviembre de 2018, empezó a evolucionar a partir de 2019. Y quiero decirles que a la fecha no es el mismo Ernesto Rosas. Sí. No es el mismo. Sí tenía una congregación. Digo tenía, porque aquí no se fue la congregación. Me fui yo. Y la cerré. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar enseñando cosas que no son ciertas. ¿Sí? No puedo estar asegurando algo que no es así. Y pues, si no, 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 no estaba de acuerdo. Digo, bueno, pues está bien cada quien, ¿no? Yo me siento ahora muy libre de religión. Mi conexión con Dios, sobre todo este año 2021, que empezó a evolucionar a partir de diciembre de 2020. Tuve una sacudida el año pasado muy fuerte que me hizo, siempre esas sacudidas te ayudan a conectarte más con Dios. Y me hizo, ahora sí que, recordar cosas que en mi relación con Dios, cuando tenía yo, qué será, 20 años de edad, me recordó esos inicios. Y empecé a fluir. Y empecé a buscar más a Dios de manera más profunda, espiritual. Algo, y quiero ser honesto, siempre lo he sido, pero lo he dicho y lo digo ahorita, ahorita en este en vivo, es que las ciencias bíblicas, cuando yo las estudié, al principio sí me sacudieron, me explotó la cabeza, me sentí engañado. Así se los digo honestamente. Digo, oye, pues me han engañado. Esto y esto no es así, esto y aquello. O sea, me han engañado y me sentí engañado. Me sentí defraudado. Y ahí fue donde hubo un vacío en ese momento en mi vida. Y fue cuando el Eterno, de veras, yo veo su amor. Por eso les digo que el jueves, la parasha yo la estoy disfrutando de esta semana. El amor de mi padre me sacudió para como decir, hey, despierta, hey, aquí estoy, conéctate. Porque de alguna manera sí me había desconectado. Sí oraba, pero pues, ustedes bien saben que a veces oras de manera superficial y ahí la llevas, ¿no? Y en esa sacudida del año pasado me hizo buscar más a Dios de manera profunda. No hago viajes astrales, les aviso, no hago nada de eso. Pero sí, como dice la escritura, quedarme callado después de orar, quedarme callado, disfrutar su presencia. Y yo decía, eso yo lo hacía años atrás. Y quiero decirles que cuando conocí de raíces hebreas, que cuando conocí de alguna manera la cuestión mesiánica, todo eso lo dejé. Y lo volví a retomar porque así me lo mostró. Y fue una frescura en mi vida. A partir de diciembre del año pasado, a principios de la primera semana de diciembre, no se me olvida. Porque fue un parteaguas. Hubo una frescura en mi vida. Y las personas que me conocen, algunos me dicen, oye, ¿se te ve algo diferente? Una chispa de Dios. No sé, digo, pues yo soy el mismo. Pero lo que yo estaba experimentando con Dios era otra cosa. A partir de ese momento, a la fecha, he seguido profundizando. He seguido buscando a Dios. Y me ha mostrado cosas que antes yo no veía. Que antes no percibía. Digo, ¡guau! Ha revolucionado mi vida. Y por eso les digo yo, cuestiones religiosas, yo, ¡na! Lo que estoy viviendo de esa conexión con mi bendito Padre es otro nivel. Es otra cosa, la verdad. Experimenté esa libertad, ese amor, ¿sí? Y que la religiosidad a mí me, a veces producía miedo. Ahí estaría bien, estaría así. Y producía miedo. Es lo que, eso fue lo que aprendí. Produce miedo. Entonces, el Ernesto Rosas, como decía mi hermano, de aquel tiempo, al Ernesto Rosas de ahorita, no es el mismo. No. Puedo decir, no es que yo lo tenga que decir, pero lo voy a tener que decir de esta manera. El nivel de conciencia que yo tenía en aquel tiempo no es el mismo nivel de conciencia que tengo ahora. ¿Y qué es lo que puedo percibir más en la presencia de Dios? Amor. Cuando estoy en esa meditación, que estoy callado, como dice el Salmo 46, como dice Lamentaciones 3, quédate callado, como dice Abacub 2, quédate callado, como dice el Salmo 37, guarda silencio. O sea, hay muchas partes donde nos invita a estar quietos y callados. Y el Padre me lo recordó. Quédate quieto. Reconoce que soy Dios. Y me empezó a conectar con Jeremías 9. Conóceme, conóceme, conóceme y deja tu religiosidad a un lado. Conóceme. Y digo, sí Padre, pues en eso me meto, a conocerte. Y ¿saben qué? Empecé otra vez a practicar lo que hacía antes, muchos años atrás. Quedarme quieto, callado. Pongo música que les he compartido, ¿sí? Para orar, para adorar a Dios. Y eso me ha llevado a conocerlo. ¿Sabes qué es lo que he percibido ahí? Amor. Amor. De veras, es algo que a veces no hay palabras. Esa es la presencia de Dios. Una paz y amor. Y puedo decirles que sí he cambiado en ese aspecto. Las enseñanzas quizás las han visto diferentes, más los últimos meses, los últimos dos, tres meses. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando a lo que mi Padre, en esos tiempos de intimidad, que así le llamo, me ha estado enseñando. Siempre han escuchado justicia y bondad, justicia y bondad, humildad, ¿sí? Pero lo que aprendí últimamente en la Escritura es su ADN, luz y amor. Y empezó a mostrarme. Y eso es lo que estoy viviendo. Y eso es lo que ahora estoy disfrutando. Es lo que estoy enseñando a la gente, ¿sí? A las personas a través del canal. Y es lo que a mí me interesa. ¿Qué me interesa? Que las personas puedan vivir esa relación íntima con Dios. Que puedan disfrutar su amor. Que hay libertad. Que eso es otra dimensión cuando te encierras y quiero transmitirlo, quiero enseñarlo lo que yo vivo. Y no sé, eso es lo que me ha pasado mi querido Darwin. Y no sé que hayas notado tú, mi hermano, sería bueno que lo dijeras. Pero esa es mi experiencia y no soy el mismo. Honestamente, no lo soy. ¿Sí? Y pues, soy más feliz ahora. Es lo que puedo decir. Ok, pues bien. Darwin, pude contestar, no sé, por qué es la pregunta. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Sigues ahí, mi querido Darwin? A ver. Sí, ahí anda Darwin. Darwin, yo te pregunto. ¿Por qué me preguntaste eso, mi hermano? Ahora yo te regreso a la pelota. No te escucho, no sé si estás hablando, se congeló, qué cosa. No te escuchamos, mi hermano. Bueno. Creo que está fallando tu internet por allá. Se robotiza. Mira, voy a darle chance a mi querido amigo José David y a ver si se mejora tu internet y ya te escuchamos porque es importante escucharte. Esperemos que se mejore para que sigamos. Mi querido José David, mandamos los micrófonos hasta la hermosa Costa Rica. Todos los países son hermosos. Perú, todos, Bolivia, todos son hermosos. Pero bueno, querido amigo, te escucho. Hola, don Ernesto, ¿cómo está? Un placer saludarlo. Igualmente, mi querido José David, te escuchamos. Ok, yo quiero hacer una preguntita. Ahora usted mencionaba el asunto de que en nuestra cabeza un demonio puede infundir pensamientos en nosotros. Y hay luchas externas en cuanto a eso. Y si es así, si somos manipulados de esa manera, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Dónde queda nuestro yeser hará y nuestro yeser top? Nuestra inclinación al mal y nuestra inclinación al bien de la que nosotros, yo siempre he creído que es como una marca de fábrica en los seres humanos. El mismo Santiago dice que nosotros pecamos por nuestras propias concupiscencias. Entonces, la pregunta mía, así directa es, ¿dónde queda esa independencia que tenemos como para elegir si hacer lo bueno, si hacer lo malo, si adorar al eterno o adorar a otro? ¿Dónde queda mi decisión propia de elegir qué hacer, si trabajar más lo bueno o lo malo? Si soy manipulado de esa manera, entonces no tengo independencia. Ok, está bien tu pregunta, solamente te quiero aclarar algunas cosas de principios. No es que te manipulen. Aquí hay diferentes leyes. Hay una ley de atracción. Personas malas, por supuesto, van a traer espíritus malos que van a estar ahí poniendo cosas en su cabeza. No significa que ese espíritu lo está moviendo. No, pone aquí la idea. Y esto de veras es importante porque la misma Biblia cristiana lo explica magistral. Hay una ley, la ley de atracción. Ahora, la gente mala, por supuesto, a ver esos espíritus que se le llaman demonios, pero son espíritus dañinos, malos, poca luz. Porque todos los espíritus tienen luz, poca, mucha, pero se le llaman malos. Entonces ponen aquí en la mente de esas personas ideas, pensamientos. Ahora, la persona va a tomar la decisión. ¿Lo hace o no lo hace? Bien. Ahora, de aquí viene lo que Pablo dice en 2 Corintios. Por eso digo que lo dice de una manera magistral. Dice, nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes de maldad. Ok, número uno. Dice, nuestras armas son para deshacer fortalezas, argumentos, argumentos, pensamientos, ok. Argumentos que quieren defender cosas que no están bien, pero que son argumentos para defender que hagas lo malo. Pero lo que dice ahí este varón llamado Pablo, que la manera de nosotros librarnos, y está hablando a personas que tienen un pacto con Dios, que caminan con Dios en paz, pero que de alguna manera va a haber momentos en que puede ser uno tentado. Porque todos nosotros tenemos áreas, bien dice Santiago, que somos tentados por cosas de nosotros que hay ahí. Ok. Le dice, nadie va a decir, yo soy inmaculado. No, no, todos tenemos, sino la tentación no funciona, ¿verdad? Bueno, Pablo dice algo interesante, voy a agarrar este trapo negro, bueno, pues es negro, no se va a ver, va a ver este. Dice, cuando venga un pensamiento a tu mente y tú detectas que ese pensamiento no es bueno, dice, tómalo y entrégaselo a Dios. Padre, me vino un pensamiento de matar a una persona. Es un ejemplo nada más. Yo me resisto, yo no quiero matar a esa persona, yo te entrego ese pensamiento que intentó meterse a mi mente. Esto lo enseñé en el curso de, precisamente, de la iniquidad. Ok. Lo voy a explicar ahorita para los que no lo tomaron. Y explica, precisamente, ahí, el Salmo número 7, 14 al 15, donde dice que las personas pueden ser embarazados en su mente de iniquidad. La iniquidad es una invitación a hacerlo malo. Vamos a llamarlo así. Entonces, si la persona no toma, de acuerdo, Pablo dice, si tú no tomas ese pensamiento de hacerlo malo, no se lo entregas a Dios, porque tú quieres obedecer a Dios, se lo vas a entregar, pero si tú no quieres obedecer, entonces vas a dejar que ese pensamiento entre a tu mente y te embarace. Así lo dice. Entonces, la persona empieza a preparar el camino con mentiras para poder llegar finalmente este pensamiento o esta iniquidad que ya se embarazó la persona para dar a luz pecado. Es decir, está en la mente, pero cuando ya la persona lo hace, se convierte en pecado. Bueno, las personas tienen la libertad de escoger hacer el bien o hacer el mal. Eso, nuestro Padre nos ha dado esa libertad, lo que se conoce de libre albedrío. No es una posesión demoníaca de que vas a hacer lo que yo digo. No, simplemente viene la idea. Ahora sí, como dice una persona, dice, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de ti, pero sí puedes evitar que hagan nido. ¿Ok? ¿Qué significa? Que no podemos evitar las tentaciones. Pueden venir, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. La Escritura es muy clara. ¿Sí? Nosotros tenemos esa autoridad, esa libertad de decidir lo hago o no lo hago. Ahora, todos piensen, en algún momento, honestamente, han hecho lo malo. No hay una persona, o no sé, puede ser que sí, pero que hay una persona que diga, mira, yo en toda mi vida no he hecho lo malo. Yo siempre he hecho lo bueno. Ah, bueno, pues está bien. Yo, sí, a lo largo de mi vida he tenido episodios donde hice lo malo. ¿Me arrepentí? Sí. ¿Lo volví a hacer? No. Pero lo hice. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento tomé la decisión de hacerlo incorrecto. Todos hemos pasado. Bueno, voy a decir, algunos han pasado por ahí. Fue una decisión. Pero cuando aprendemos que no podemos evitar que vuelen arriba, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi mente, como dice el Salmo 7, entonces ya es mi decisión. Entonces, como dice Pablo, pues, si vienen pensamientos que no honran a Dios, y como mismo Pablo dice, mira, en esto piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honorable, y bla, 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 bla. Dice, si ese pensamiento no pasa ese filtro, si ese pensamiento no pasa el filtro de la luz y el amor, de humildad, de justicia y bondad, si no pasa todo eso, entonces entregáselo a Dios. Padre, me llegó este pensamiento y yo no lo quiero hacer. Por eso viene esa parte que es el discernimiento espiritual. Ser discernir. Porque hay personas que pueden ver algo que está mal, pero no lo ven mal. Dice Proverbios, hay caminos para el hombre que no son malos, pero que al final hay muerte. Eso sucede. Por eso, una de las cosas que podemos estar rogándole al Padre, Padre, dame discernimiento. Porque a veces vienen tentaciones muy disfrazadas. ¿Ok? Entonces, no sé si yo me pude explicar, pero a mí al menos me queda claro, ¿sí? de que puede haber momentos de poner pensamientos o que pueden venir esos pensamientos y yo tengo que discernir si honra a Dios y yo tengo que decidir si voy a dejar que entre y me embarace o de simplemente entregárselo a Dios. al menos yo estoy explicando lo que he vivido, lo que he practicado, lo que he aprendido de la Escritura. Y es cierto, ya para terminar mi comentario, lo que dice Santiago, dice que somos tentados de acuerdo a los malos deseos que puede haber en nuestra vida. y nosotros estamos en un proceso de purificación en esta tierra, en esta vida. Nos estamos purificando cada día, por eso el Padre, por eso el Padre está esperando que practiquemos justicia y bondad en todo, porque eso nos purifica. Y por eso Yeshua dijo a los discípulos, brillen, brillen, ¿cómo? Haciendo buenas obras porque eso honra al Supremo Rey del Universo. Entonces, en esta vida nos estamos purificando, ¿ok? ¿Para qué? Para honrar a Dios. Pero va, nuestra vida, en nuestro interior, si ha habido malos deseos, pues se tienen que ir sacando esa escoria a través de esas pruebas, a través de situaciones donde el Padre permite que pasemos y de ahí, ahora sí que somos probados y si realmente vamos a obedecer, o vamos a dejar que ese mal deseo gobierne. Y otra parte también dice Pablo, por eso digo que Pablo lo habla muy bien en estos temas, en precisamente en Gálatas, cuando habla del fruto y dice, en una parte, dice, no dejes que los malos impulsos te gobiernen. Entonces, hay una lucha, claro que hay una lucha en nuestra vida, pero nosotros vamos a decidir a qué vamos a hacer caso, hacerlo bueno o hacerlo malo. No sé si me pude explicar mi querido amigo José David. bueno, respetable la explicación en cuanto a lo que usted cree, muy lícita y muy respetable y yo la acepto así, con respeto, pero sí difiero porque yo pienso que esos pensamientos nacen en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque, don Ernesto, sería muy injusto y muy desnivelado el hecho de que yo tenga que lidiar con una persona o con un ser espiritual que no está, no estoy yo a la altura de él como para poder resistir porque es la verdad. Por ejemplo, una vez un señor en una congregación decía creyendo él que la tierra tiene los seis mil años, ok, dice yo no puedo darme el lujo de oír una sola palabra de Satanás porque yo no puedo lidiar con un ser que tiene más de seis mil años de experiencia y es un ser espiritual con el cual yo no me puedo enfrentar porque estoy en desventaja. Entonces, yo creo que ese señor lo explicó de muy buena manera y vuelvo a mi punto, no quiero quitarle mucho tiempo. Pienso yo que si nuestros pensamientos nacen en nuestra mente que tenemos esa inclinación al mal, inclinación al bien juntas como marca de fábrica y nosotros somos los que trabajamos en eso. Eso es lo que yo creo. Está bien, son tus creencias, yo hablo de experiencia. Entonces, está bien, no hay problema, yo lo que puedo, te expliqué lo que dice la Biblia, ok, en diferentes ámbitos hay diferentes perspectivas, pero el ámbito espiritual es otra cosa, es otra cosa y ahí solamente es experimentándolo, sabiendo, por eso yo dije, la escritura dice muchas cosas que pueden quedar nada más de manera lineal hasta que lo puedas tú vivir. Entonces, estoy hablando no tanto de mis creencias como tales, yo hablo de una experiencia que eso me ha dejado claras las cosas y eso es lo que yo les hablo de tener una experiencia con Dios profunda te abre el panorama de muchas cosas que puedes ver en el ámbito espiritual, las creencias se quedan atrás, ¿por qué? Porque lo que Dios quiere es que lo conozcamos y no tanto las creencias como ahorita, por ejemplo, tú expones creencias, todo el mundo puede poner creencias y está bien, como bien dijiste, son respetables, yo también las respeto, pero yo insisto a que debemos profundizar con Dios, a conocerlo a Él, cuando uno lo conoce a Él, puede uno ver el reino espiritual y puede uno entender muchas cosas y empiezan las respuestas, ahora entiendo por qué esto, por qué el otro, ok, en esa intimidad, entonces, pues bueno, pero está bien, este, hay más cosas que ahorita, pues la verdad no puedo decirlas, porque sí se necesita entender otras cosas para poder ver este ámbito espiritual, ok, pero bueno, gracias David, excelente explicación que nos diste de este brother, del Hasatán, de todas esas cosas, para los que creen que Hasatán existe, pero bueno, este, bien sabemos que son cuestiones ideológicas, el ámbito espiritual sí existe, eso nos queda, bueno, a mí me queda claro, y es lo que en este curso vamos a aprender de acuerdo a las escrituras y también lo que las experiencias me han marcado, sí, me han enseñado y no con eso quiere decir que las experiencias pueden sacar doctrinas, no, pero sí me mostraron muchas cosas en este caminar, bueno, pues vamos a seguir, Darwin, gracias, mi hermano, un abrazo hasta Costa Rica, gracias por tu aportación, como siempre, excelentes, mi querido José David, excelentes tus aportaciones, y pues bueno, vamos con Darwin, luego voy con mi querido Rafael, Darwin, ya podemos escuchar tu micro, ahora sí, porque andaba tu internet un poco débil por allá, ¿qué pasó Darwin? ¿Sí se puede? No te oigo, mi hermano, solamente con señas de mudo nos hablamos, ahora sí, ahora sí, mi querido, adelante. En la cuarta dimensión, en la cuarta dimensión y regresé. Mira Ernesto, escúchame, te voy a responder la pregunta que me hiciste, este, es evidente que para yo estudiar un poco el Ernesto de ahora, yo tuve que ir precisamente a ver por pura casualidad, solamente ese día me detuve y completo, completo tu entrevista y, oye Ernesto, debo decir claramente que sí, de verdad que te quitaste ese yugo que tenías, de verdad que era, es completamente distinto ese Ernesto que yo vi aquí en esa entrevista y en lo sucesivo, después de cierto tiempo para acá, veo un Ernesto mucho más centrado, más tranquilo y de algún modo u otro las explicaciones fluyen con mucha más tranquilidad. Yo lo digo porque he estado pasando también por eso en raíces hebreas en lo que tiene que ver con el tema mesiánico y hoy día muchas de estas personas que, de las cuales son entre comillas rabí, profesores, como le quieran llamar, están pasando por un temor de ellos mismos que ni siquiera se entienden porque yo de verdad no les entendí pero entonces hoy día que están con el tema de que ya estamos en los seis mil años que están por cumplirse que hay que salir corriendo que tenemos que estar en las montañas y así sucesivamente bueno hay uno que ya en particular dejó bien claro su posición y dijo yo hice mi arca el que se quiera montar que se monte y si no que se quede así lo dejó bien claro entonces así están las cosas entonces yo dije hay algo aquí que no me parece normal entonces fue cuando realmente creo que ese día fue que me llegó esa entrevista tuya la analicé la vi y yo dije no Ernesto tengo que decírselo en cualquier momento porque no me puedo quedar con esa porque este Ernesto que yo veo ahora no solamente tiene una misión una misión espiritual para todos nosotros y tengamos diferencia así como el compañero y el hermano que estaba ahí hizo su pregunta y bueno también es bueno diferir pero dentro del respeto eso es lo importante pero hay una misión y la misión que dejó principalmente nuestro hermano mayor Yeshua Hamashia es el hecho de que tenemos un reino que todos tenemos que ir hacia allá con el fin de primero este internalizar a nosotros y entrar en conciencia de que el amor del Padre eterno en su conexión tiene que hacer en nosotros un gran cambio para poder llegar hasta allá eso es todo lo que te puedo decir Ernesto así es mi querido gracias Darwin y es cierto mira cuando ya se tocan cosas teológicas siempre va a haber diferencias porque la cuestión teológica tiene que ver con la religión y cree yo lo veo así yo lo veo así y si ustedes se dan cuenta que me escriben y me dicen yo le digo pues mira gracias por compartir está bien o sea sé feliz con eso que tú crees no no hay problema pero si hay una sola espiritualidad tu experiencia con Dios es única una nada más porque hay un solo Dios y ese es el camino hacia donde tenemos que ir y es practicar lo que venimos a esta tierra a vivir y practicar ese amor esa justicia y a honrar a nuestro bendito Padre creo que eso es lo más importante y ya de ahí para allá lo que crea cada quien como siempre lo he dicho yo lo respeto seamos felices si alguien cree en Godzilla gloria a Dios está bien pónganle veladoras si otro cree en Batman está bien no hay problema cada quien puede creer lo que quiera pero lo más importante es conocer a Dios si y de ahí es solamente una espiritualidad y bueno gracias mi querido Darwin excelente comentario muchas gracias y bueno terminamos creo que nada más hay una mano mi querido Rafael ya te habías tardado mandamos micrófonos hasta Canadá si hermano Ernesto buenas noches buenas noches mi querido Rafael te escuchamos si hermano a pesar de que nosotros tenemos libre albedrillo eso no significa que nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros se los antojo porque nosotros tenemos tenemos este reglamento si lo podemos decir así o leyes verdad que viene de parte de Dios que o sea que las leyes espirituales gobiernan yo lo veo así que las leyes espirituales gobiernan las leyes naturales este Pablo dijo dijo que a pesar de que nosotros andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando contigo toda obediencia al pensamiento de Yeshua o sea que a lo que quiero llegar yo es esto de que es cierto que tenemos libre albedrillo pero si nosotros la libre albedrillo que nosotros este como se llama tenemos que los ha dado Hashem no lo no lo este no lo no sé que 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 este no sé que palabra utilizar pero si nosotros no lo alineamos por decirlo así si nosotros no lo alineamos con los pensamientos de Hashem entonces a nosotros a nosotros con facilidad los puede atrapar la oscuridad porque nosotros sabemos que en el ámbito espiritual como hay hay seres de luz hay seres de oscuridad y como decía usted que estos no los no los este no los manipulan pero si los como se llama los 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 este cual es la palabra que puedo utilizar este los empujan por decirlo así los empujan a digamos a hacer cosas vaya si son este de las tinieblas los 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 empujan a hacer cosas que no son de dios verdad y si son de la luz los empujan a hacer cosas que hacer cosas de dios y no de las tinieblas entonces entonces yo yo considero que los que somos temerosos de Hashem y creemos que Hashem existe que nosotros venimos de allí verdad entonces nosotros si tenemos que tomar en cuenta en consideración que de la mano de 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 nosotros nosotros los 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 debíamos con facilidad así es porque somos seres somos solo seres mortales verdad y a pesar de que de que el ámbito espiritual este los tiene bastante influencia en en lo natural por eso tanta violencia por eso este tanta tanto asesinato tantas cosas tantas maldad que hay en este mundo por eso pero por eso es que Pablo también nos exhorta que que nosotros tenemos armado la armadura de Dios él dice la armadura de Dios y habla del espada del espada del espada del espíritu que es la palabra de Dios el escudo de la fe para pagar los dardos del enemigo el yermo de nuestra salvación la coraza de justicia el cinturón de la verdad y los habla del del calzado de la presta bueno o sea que él nos da muchos muchos armamentos para que nosotros podamos resistir en el día malo porque no todos los días son malos pero si vienen días malos esa es una de mis participaciones para ver que usted puede me puede decir otra cosa de que le quería preguntar hermano este de los viajes astrales que como llaman que hacen los cabalistas no sé si usted conoce un poquito más de eso yo yo solamente conozco así así a lo así a lo lejos pero no sé si usted conoce un poquito más que los podría agregar cómo son esos viajes a pesar de que yo sé que usted no ha hecho ni uno de esos no tengo intenciones de hacerla pero sí sé que es pero pero sí lo puede lo puede decir un poquito más sí hasta ahí para comenzar hermano no sé si tengamos tiempo tal vez de hecho en el curso vamos a estar porque tenemos que tocar algunos no no les voy a enseñar a hacer viajes astrales pero sí sí es bueno que vean lo que la escritura menciona del ámbito espiritual simplemente el viaje astral es una meditación profunda con respiraciones y un pensamiento pero hacen que el alma se pueda salir del cuerpo de hecho científicamente esto es ya hablando en ámbito científico o sea el alma cada vez que una persona se duerme parece que está uno muerto prácticamente aunque el cuerpo sigue respirando el alma puede salir de ese cuerpo y andar en esos en ciertos planos astrales que se le conocen y son cosas que realmente no se enseñan pero que sí existen que de alguna manera la escritura también lo menciona por eso les dije este módulo 2 vamos a incursionar en un ámbito espiritual que casi no se toca pero que está ahí que se menciona es eso entonces lo que hacen las personas por ejemplo los que practican el yoga el ejercicio por ejemplo los que practican la yoga hasta ciertos puntos por ejemplo son cuatro niveles por decirlo así y que el ejercicio la respiración eso es bueno hasta ahí pero ya en el segundo en el tercero ya se pone un poquito el asunto más peligroso porque ya ciertas hacen ciertas este sonidos de ciertos hertz sí que abren ahora sí que esa conexión en el ámbito espiritual y tengo entendido que en el cuarto nivel ya es cuando hacen sus viajes astrales donde se sale del cuerpo y andan en esos planos espirituales por eso se llaman astrales eso es lo que puedo decir por el momento que existe pero científicamente ya pues bueno hay más información que poco a poco tengo que irla soltando pero que sí la Biblia sí lo menciona en otras palabras sí no podemos comparar el lenguaje antiguo a lo que ahora estamos conociendo y que ahora hay tantas ciencias que pueden este hablar de esos temas sí pero hablando ahora sí que de manera así de científicamente es decir tomarle fotos como di la primer clase algo que pueda ser no se puede sí pero sí han podido ver las experiencias de esos desprendimientos quienes manejan todo esto por ejemplo los brujos manejan los viajes astrales los hindúes o sea diferentes disciplinas diferentes culturas vamos a llamar religiones manejan todo eso entre ellos están los cabalistas sí no significa que todos los cabalistas este manejan los viajes astrales no todos ok porque si se necesita una disciplina si se necesita un por ciertos cuidados porque es peligroso ha habido cabalistas que han hecho sus viajes astrales que han estado en diferentes planos y ya no han regresado ok y cuál es el objetivo de eso hermano ah pues conocer el ámbito espiritual simplemente es conocer lo que hay allá tener información si alguna o sea esas esas partes no he profundizado como tal estoy dando información de lo que he leído al respecto profundizado en el aspecto de que si yo lo practiqué no tengo una una información panorámica de estas cosas y yo ahorita recordé de un libro que leí hace como 30 años si de 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 un ex brujo que él mismo dice de los viajes astrales y en ese libro y en ese tiempo que yo era bien cristiano bien cristianote pero ahora sí que no lo entendía y no no lo veía como ahora la información que Dios me ha permitido aprender y ver y comprender y va ahora entiendo el cómo son esas cosas ok pero espero con esto poquito en el curso vamos a ir aprendiendo más cosas poco a poco para comprender por eso les digo Pablo de alguna manera está hablando cuando se habla de me dijo sube acá esos son viajes astrales que ahora se le llaman viajes astrales otros le llaman es que tuve una visión y cosas así pero pues tienen otro significado ¿no? en estos tiempos bueno ok mi querido Rafael ahora del comentario que hice que lo que me dice hermano de lo que decías de la lucha y esto de pues bueno de alguna manera tenemos que ir discerniendo por ejemplo los evangelios nos hablan de que nuestro bendito maestro fue tentado ¿sí? por un espíritu X que le llamaron Hasatán ya sabemos Hasatán no existe como tal pero bueno fue un espíritu que de acuerdo al relato fue tentado entonces ahí habla de una tentación o sea las tentaciones existen y es como hemos oído tantas veces que la lucha es en la mente y es precisamente ahí por eso Deuteronomio 30 dice mira aquí tienes la vida y aquí tienes la muerte aquí tienes la maldición y aquí tienes la bendición maldición y bendición escoge la vida es decir escoge toma tu decisión por lo bueno o sea la persona delante va a tener lo bueno y lo malo ¿sí? para que nosotros tomemos decisión y dice ahí nos da el consejo escoge lo bueno escoge la bendición escoge la vida ¿por qué? porque lo que tú decidas te va a producir vida o te va a producir muerte en esta vida es decir morir antes de tiempo por decirlo así no sé si eso fue lo que tú decías mi querido Rafael y pues las armas que habla ahí de manera metafórica es en pocas palabras es siempre escoger todo lo que honre a Dios pero si se puede decir que si fueron palabras de Pablo Efesios no lo escribió Pablo mi querido hermano pero pero le digo si no fueron palabras de Pablo que dijo eso entonces entonces todo eso que dijo acerca de la armadura de Dios o lo que le hablé también acerca de lo que decía de lo que dije primero eso se puede tomar también como pues sí como si los como se puede tomar en sí no es 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 un consejo metafórico realmente pero realmente la manera de poder no es como que estemos en una lucha a nosotros no nosotros tenemos que brillar nada más si o sea si hay espíritus malos que quieran hacernos daños como tal en primera pues tenemos la protección de Dios como el Salmo 91 eso es por fe yo lo creo y he visto su protección y y si te das cuenta Yeshua no no era que tuviera luchas con los demonios cuando se encontraba con un endemoniado simplemente sal fuera y vámonos para afuera no entonces qué es lo que dijo él brillen no nos mandó a pelear dijo brillen por qué porque esos seres oscuros como tú también lo dijiste la luz pues dice resistelo como brillando y pues se van a ir ok no es necesario pelear con la oscuridad no necesitamos pelear eso es lo que yo he aprendido de las escrituras ok en el ámbito cristiano que viene no que hay que pelear y que hay que hacer bueno eso yo lo hacía antes pero cuando entendí realmente lo que Dios me mandó a hacer y lo que dice también Santiago que es un libro uno de los libros más judíos de toda la Biblia cristiana este pues lo dice claramente resiste resiste como brillando y la maldad se va a ir si hermano Ernesto yo este esos versículos que yo le yo le yo le yo le dije yo no lo entiendo así como que como ir a pelear con los demonios no que yo lo entiendo como usted los ha explicado de que usted uno tiene que andar correctamente verdad en la luz si usted anda correctamente sin haciendo que no no hablando mentiras haciendo la voluntad de Dios los demonios no los pueden tocar verdad para mí es así es o sea que yo esos versículos no lo entiendo como para ir a hacer guerra espiritual como como los cristianos que van a a pelear con los demonios no para mí eso no se trata de eso lo que se trata que nosotros andamos que andar así como anduvo Yeshua pues haciendo el bien brillando brillando entonces y la oscuridad no lo toca así es hermano pero siempre para mí y las influencias de los espíritus siempre existen la cosa como usted decía como decía yo escuché que la mente nuestra mente es es este es un campo de batalla aquí se gana la guerra y aquí se pierde así es si usted hace caso aquí le hace caso aquí le hace caso aquí la pierda aquí la gana o lo toma o lo deja entonces son cosas buenas que uno las tiene que entender para para es nuestra decisión prácticamente exacto verdad todos los días tenemos el bien y el mal enfrente y nosotros decidimos entre la vida y la muerte como usted decía escoge la vida así es hermano bueno solamente eso hermano saludos seguiremos aprendiendo mi querido Rafael esto apenas comienza un abrazo hasta Toronto allá Canadá ok tengo aquí dos manitas son las últimas porque si no pues ya aquí tengo a 9087 94 no sé si es Norma o no sé quién es 9087 94 tienes humanos eres tú Norma no oigo nada bueno mientras arregla su micrófono Cintia veo tu mano te oímos mientras creo que es normal a ver adelante Cintia solo quería comentar algo este dos ejemplos que nos muestran en los evangelios verdad el primero es que Pedro después de reconocer al Mesías así casi casi inmediatamente en el capítulo después aparece una escena donde les empieza a decir Yeshua que lo van a entregar que va a ser maltratado y todo eso y este y le dice que hay maestro que eso no te suceda y este y Jesús le responde apártate de mi Satanás no le estaba diciendo a Pedro sino como a esa influencia que estaba ejerciendo sobre Pedro y la segunda es que en una ocasión va el Señor a predicar con los discípulos y no lo reciben me parece que algo así es la historia y ellos le dicen quieres que echemos hagamos descender fuego sobre ellos y eran personas super pegadísimas con el Mesías y sin embargo Jesús le responde Yeshua ¿verdad? este vosotros no sabéis de qué espíritus son lo que a mí me dice que sí este sí podemos tener esa influencia y aún o sea que no es yo lo veo así personalmente que no es como de que te confíes nunca sabes cuando en un enojo o cuando te tocan algo que te duele mucho que es muy cercano este que te hacen algo que de verdad te duele o que sientes que vas a perder algo que es muy importante para ti si te puedes ser vulnerable o más vulnerable tal vez a a a ese a ese a esos pensamientos que no vienen de parte de Dios ese es todo mi comentario gracias Cintia excelente esa parte cuando dice quítate de aquí Satanás realmente está hablando de un adjetivo no tanto de un personaje que es el es el opositor alguien que se opone alguien que está ahí que no quiere que avance ¿por qué? porque de acuerdo al relato pues Yeshua quería llegar a final de su misión donde él quería hacer el viaje y dice no maestro no vayas mejor quídate o sea en pocas palabras si podemos usar otro adjetivo o sea no me estorbes Pedro o sea es lo que quiso decir quítate Satanás aunque Pedro tenía una buena intención cuál es la buena intención por decirlo así que una aparente buena intención era no vayas maestro quédate aquí qué necesidad tienes de andar allá todos los profetas que llegan a Jerusalén lo matan qué necesidad maestro quédate aquí mira en el lago vamos a pensarlo así pero estaba quedándose obstruyendo el propósito que tenía por eso le dijo quítate Satanás y pues bueno es el ejemplo que puso y luego el de los espíritus qué espíritus son para que se den cuenta que a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos sí de la carne o de los malos deseos si ustedes se dan cuenta en esa parte pues no nos recibieron ahí los samaritanos maestro hacemos una oración ahorita que andamos ungidos ahora sí que parafraseado 2021 ahorita que andamos ungidos que les caiga fuego sí porque se portaron mala onda con nosotros les traemos el mensaje mira cómo están vamos a orar que les caiga fuego ahora la pregunta es esa petición había amor no no para nada ok entonces yo les he dicho nuestra vida el ADN espiritual es luz y amor la luz tiene que ver con qué estoy haciendo buenas obras sí hacer buenas obras eso es luz eso aumenta la intensidad de mi luz ok la elevación de tu conciencia en otras palabras ok por el otro lado tengo amor entonces en esas dos yo tengo que balancear mis decisiones esa decisión que voy a tomar hay luz esa decisión que voy a tomar o que quiero tomar hay amor no no hay amor ok punto entonces significa que no glorifica a Dios así de sencillo y todos los días tenemos decisiones ahora debemos ser honestos ha habido días que la verdad y tú me dirás Cintia si te ha pasado pero que hemos tomado decisiones que no hay luz y no hay amor y más cuando nos hacen algo y de repente pum se la refrescamos tú como mexicano y pues sí ya lo dijiste entonces la paracha de esta semana mis queridos de Autonomio 8 por eso digo que yo lo estoy disfrutando dice yo te llevé al desierto para ver si realmente ibas a obedecer mis mandamientos porque yo quería ver que hay en tu corazón ahora para empezar nuestro Padre Eterno es omnisciente Él lo sabe todo que quede claro ya me estoy adelantando a la paracha del jueves pero bueno les doy una probadita Él lo sabe todo sí el que no lo sabe somos tú y yo y muchas veces estamos haciendo cosas creyendo que estamos bien pero el Padre sabe que estamos mal pero nosotros no lo sabemos posiblemente creyendo que estamos haciendo cosas bien porque hay caminos que al hombre le parecen que son correctos pero son caminos de muerte entonces nos lleva al desierto para quebrantar ese orgullo que no nos deja ver que estamos mal y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta y ay aquí estoy mal sí Padre perdóname y ahí es donde Él está viendo lo que Él ya sabe que hay en nuestro corazón entonces somos probados no estoy hablando de tentación o sea que Dios permite situaciones adversas para que nos demos cuenta en qué área necesitamos cambiar en qué área necesitamos hacer Teshuvah en qué área necesitamos pues mejorar cambiar totalmente para honrar a Dios o qué área de nuestra vida no hay luz y no hay amor punto no sé si me doy a entender así de sencillo si nosotros llevamos esa dinámica que la Biblia enseña luz y amor nos vamos a dar cuenta que hemos hecho cosas donde no hay luz hemos hecho dicho o hemos hecho o hablado cosas donde no hay amor y el Padre si nosotros seguimos en lo mismo el Padre va a permitir situaciones adversas para que nos demos cuenta nosotros que estamos mal ok Cintia ¿pudo ayudar esta comentario a tu comentario? sí 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 porque nos pasa todos todos los días este pero el chiste es es como revisar nuestros pensamientos y tratar de corregirlos no tratar de verdad este ir haciendo cosas para corregirlos porque si no nos quedamos ahí en el intento cambiemos cambiemos la palabra tratar por me comprometo exacto voy a tratar como dice el adúltero no no te agarré con la mujer esta no ya perdóname voy a tratar de no volverlo a hacer queda entender que lo va a hacer pero hay que comprometernos a no hacerlo y yo creo que si ayuda el el reconocer cuando cuando dices híjole la estoy regando o o les cuando de repente a veces dice ay ojalá que esto o aquello verdad con alguien que te está molestando algo y cuando dices ay le estoy deseando el mal que que reconoces que le estás deseando el mal a la persona es cuando dices dios mío ayúdame porque estoy estoy de la fregada sí necesito cambiar ahora entonces recuerda Cintia y toda la audiencia que está ahorita con nosotros Cintia recuerda esto el salmo no me acuerdo cuál es el 138 139 pero hay un salmo que dice y le dice a Dios padre checa que hay en mis pensamientos si hay algo que si te honra o no te honra o sea examíname se acuerdan esa parte de ese salmo o sea significa que que en esa intimidad con Dios y vuelvo al punto de tener esa intimidad con él y cuando estamos orando que nos toca hablar a nosotros poder decir cuando el Espíritu nos guíe a decir padre examina mis pensamientos y ve si hay algo que no te honre si pruébame aquí examíname y llegar y ya después callarnos yo te aseguro que el padre nos va a empezar a mostrar cosas porque a mí me lo ha mostrado ya después que digo eso no digo que todos los días lo hago sino cuando soy movido a decirlo lo digo y me empieza a mostrar hijos hijo y me doy cuenta que pura regada de tepache entonces digo padre perdón perdón y ahí estoy pidiéndole perdón padre perdón no me había fijado en esto estoy mal aquí me arrepiento con todo mi corazón padre perdóname pero me comprometo a cambiar a no volverlo a hacer ahí viene el compromiso esto por eso les dije que es lo más importante tu conexión con Dios aprender a escucharlo aprender a cómo caminar en esta vida que no es tan difícil luz y amor ese es nuestro ese es por decir como en una costa el barco cuando quiere llegar al muelle los faros los van guiando los faros que a ustedes nos van a guiar a nosotros es luz y amor así de sencillo así no es complicado y nuestro barco va a llegar a su destino cintia gracias mi querida amiga un abrazo saludos a la familia gracias bien pues espero que noventa y noventa ochenta y siete noventa y cuatro ya esté conectada a ver adelante mi querida norma te escuchamos una pregunta acerca de lo que comentaban ahorita del el cuarto cielo la dimensión cuarta según verdad este que hay tan tan cierto tan bueno o tan malo es que ya ve que la música te puede conectar con dios hay una música muy bonita pero que hay con el tipo de música 432 o más para arriba que para activar la la glándula y no sé qué más activa más qué hay tan qué tan bueno pregunto porque la verdad a mí de repente como que sí me da un poquito de temor hay cierta música que me gusta a mí y la oigo para concentrarme cuando estoy leyendo o estoy estudiando y me gusta escucharla pero el otro día estaba escuchando un tipo de música que en vez de que me me sintiera bien hasta dolor de cabeza me estaba dando entonces empecé a escuchar verdad que hay cierto tipo de música que no es agradable porque se eleva tu espíritu a ciertas dimensiones dije oye ahorita que estamos hablando están tocando esto dije voy a preguntar lo que pasa que los hertz son vibraciones la luz es vibración por decir la luz también se puede medir en esos hertz ok ahora por ejemplo hay sonidos que hacen con ciertos aparatos en la yoga que te hacen a la persona más sensible al ámbito espiritual y bien decías a lo de la glándula pineal aquí ya entra la glándula pineal donde se puede abrir y puede captar más el ámbito espiritual ok ya ahora con la ciencia pues ya ahora no pues tantos hertz a tantos esto por ejemplo hay ciertas drogas que también es como los hertz que te te elevan a un nivel espiritual donde puedes conectarte a ese ámbito espiritual si por ejemplo es lo que muchos chamanes hacen usan esas drogas y usan ciertas cosas que hacen para llevar a las personas a un nivel espiritual y poder hacer lo que tengan que hacer si usan las drogas y el sonido el sonido bueno los chamanes usan más las drogas y ponen ciertas músicas igual con ciertos hertz pero es eso son vibraciones que hacen a que la persona se vuelva más sensible a ese ámbito espiritual ok y hay diferentes no que hay de 800 hertz para sanar hay de 900 que la conexión con dios es en la creo que 830 y que la 900 y que la 400 que hablas o sea hay diferentes no soy experto apenas estoy investigando esas áreas y les comparto lo poquito que he investigado ok pero hay más cosas al respecto pero si recuerden la música la adoración a dios la alabanza nos conecta hace sensible nuestra vida a dios si ok entonces esto que ahora la biblia nos enseña en los salmos que cuando la dice que el poder del el poder de la alabanza hace que el enemigo calle como dice el salmo 8 dice los niños que tienen alabanza o sea la adoración a dios es poderosa hablando del ámbito espiritual cuando uno empieza a cantar a dios por ejemplo cuando canto en el espíritu estoy solo me estoy bañando y estoy cantando no hombre siento un asunto ahí bien rico no me da miedo no pero estoy elevando mi voz adorando en un no sé en qué tono pero estoy adorando a dios y estoy cantando bien no me pongo en trance no me estoy bañando y estoy adorando a dios ahí y quiero decirte que las mejores ideas las he recibido en el baño cuando estoy cantando me estoy bañando adorando padre te amo y disfrutando ese amor entonces resumen conclusión más bien eso puede hacer sensible a las personas en el ámbito espiritual sí ok Norma más ok digo más más que así no me asusto pues no 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 por eso miren yo les dije que en este módulo vamos a aprender cosas que 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 voy a transmitir mi experiencia que a mí me ha revolucionado mi vida y que que en la oración si ustedes tú te acuerdas Norma y algunos que han estado aquí está Aurora Muñoz hay algunos que me acompañaban en las oraciones los sábados ahorita lo dejamos pendiente un tiempo porque me he cargado estoy trabajando duro pues para llevar el pan a mi casa y a veces pues ando bastante cargado y ya los sábados lo que yo quiero es descansar y si descanso el sábado totalmente bien relax pero que Dios permita más adelante que yo esté ya más estabilizado en mis finanzas pues pueda tener más tiempo para tener la oración y yo les decía que en esos tiempos que tuvimos de oración tuvimos tiempos hermosos si que pusiéramos poníamos música y cantábamos o sea adorando a Dios yo en lo personal disfruté esos tiempos yo los sigo disfrutando simplemente que ahorita los suspendimos pero les di una muestra les enseñé lo que pueden hacer cada quien en casa y en lugar de generar miedo a mi me genera amor acuérdense lo contrario de amor que es miedo ok no comento comento verdad porque a mi siempre me ha gustado bueno pues ahora si puedo usar la palabra correcta místico verdad porque yo a veces decía ay es que me da cierto temor cierta no me gustaría involucrarme en algo espiritual que no es lo correcto o sea no es bíblico entonces a veces tanto que oía verdad pero pues por eso era mi pregunta verdad y hay veces que pues a mí la música a mí no tengo voz para cantar porque a veces me dicen cállate porque me detendonan mamá sí honestamente yo canto sola también y nada menos ayer estaba yo ahí adorando a Dios en la mañana estaba cantando pero oye los ángeles se quedan contigo no te abandonan no no de eso estoy segura y nomás sentí que una sombra que brincó así pero eran los gatos pero de todas maneras me asustó y yo digo temor pues bueno para mí el temor es algo que paraliza todo mi todo mi ser y todo mi espíritu porque es un temor a como decía ahorita no sé si ahorita o en el estudio más temprano era algo que se sentía que yo siento en mi ser algo que me congela me congela es la palabra correcta pero sí que quiero hacer esa pregunta está bien estamos aprendiendo Norma este segundo módulo estoy seguro que que al final que Dios permita vas a tener otra perspectiva y pues bueno la palabra místico significa la parte espiritual la conexión con Dios directa y eso lo enseñó Yeshua Yeshua enseñó el misticismo del judaísmo entonces pues bueno pues bueno hasta aquí terminamos estuvo oigan hoy estuvo pero tremendísimo los comentarios las preguntas las creencias que expusieron diferentes personas aquí excelente por así que creencias hay muchas pero las experiencias que tú puedas vivir ese es único entonces pues voy a ver aquí los comentarios que en el chat porque algunos son una angélica Godzilla se rió Salmo 139 saludos gracias estuvo brutal son las palabras típicas de mi querida amiga Angie bueno pues que mi padre les bendiga y les guarde haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes extienda su amor y su gracia hace su rostro sobre ustedes y les dé chalón les colme de bendiciones extienda sus territorios que el favor de Dios esté con ustedes para que el maligno no les engañe ni los cautive y que sus oraciones sus peticiones sean escuchadas por mi padre y que él les responda conforme a su voluntad son mis mejores deseos y que así sea les mando un fuerte abrazo y pues a todos los que están en Telegram en el grupo grande gracias por acompañarnos aceptar esta invitación que les hicimos estaremos invitándoles también esporádicamente pero les invitamos que se inscriban a este curso que estoy seguro que les va a revolucionar como lo ha hecho conmigo chalón chalón